Bueno, y hoy en una fecha histórica realmente, estuvimos al inicio del programa recordando ese famoso 13 de marzo de 2013, 10 años atrás, donde Jorge Bergoglio se anunciaba al mundo, este nuevo obispo de Roma, de este nuevo papa para el mundo. Y estoy ya en comunicación con un amigo nuestro de la casa y realmente un gran conocedor de la obra de la vida y que lo pudo conocer tanto en Buenos Aires como en Ciudad Vaticana, en Roma, a este gran hombre. Le voy a dar la bienvenida a Fernando Quevedo Orden, desde la ciudad de Esquina. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Gracias por estar presente hoy aquí con nosotras. Buenas tardes, Gaby, buenas tardes a todos los que hacen María del Víctor, y por supuesto a toda la audiencia y agradecerles que desde esta respuesta de las noticias corrientes podamos estar aquí con ustedes, hoy llegando acá a las personas, como dijiste vos, en un día histórico. Exactamente, Fernando. Y hoy, además, están presentando ahí en el Museo Histórico Municipal, ahí desde la ciudad de Esquina, una muestra donde va a haber una conferencia también sobre estos 10 años que lleva ya de pontífice nuestro gran y querido, nuestro corazón, Jorge Bergoglio, este Francisco para el Mundo. Voy a ser un poco maestro Siluela, y voy a hacerle yo una pregunta a ustedes y a toda la audiencia, aquellos que tengan hoy más de 20 años. ¿Alguien recuerda qué estaba haciendo exactamente a esta hora, a las 4 minutos de la tarde, hace 10 años? Sí, yo recuerdo, pero perfectamente, recuerdo. Bueno, exactamente a esta hora, y agradezco la transmisión, a las 3 y 6 minutos de la tarde, comenzaron a sonar las campanas, hora argentina, hablo, y a esta hora, el mundo ya sabía que Jorge Mario Bergoglio era el reloj de la tarde, y salía a la loya, a dar no solo la bendición, como se aprobó históricamente, sino a dar un mensaje, cuando dijo, fueron a buscar los señores cardenales un nuevo virgo de Roma, casi al fin del mundo, y de ahí le quedó el papa del fin del mundo. Pero un día histórico, que creo que en ese momento generó en toda la lentidad un sentimiento similar al que vivimos en el mes de diciembre, con el tema del fútbol, esos temas que nos unen a todos. Pero sepamos entender que Jorge Mario Bergoglio, Francisco, es el argentino históricamente más universal. Pasarán los siglos, y los logros de Maradona y de Messi posiblemente se vayan olvidando. La figura de San Martín, gran admirado en América y en muchos países, hay países de África o de Asia que no lo conocen. Pero Francisco lo conoce en todo el mundo, y lo conocerán, y lo reconocerán, no solo como papa, sino como él. Y este hombre ha realizado o llevado a cabo lo mismo que él hizo en Buenos Aires. No ha salido una línea de su vida habitual, de su vida sencilla. Y también ha llevado a la práctica el evangelio. A veces, o muchas veces, nosotros, los argentinos, tenemos el pecado de observar todo con los lentes de la lentidad. Y no nos damos cuenta que Bergoglio es del mundo y hoy le habla a los argentinos. Por eso quisimos hacer esta muestra de Argentina, una serie de homenajes, donde va a haber, obviamente, una solemne empresarial de Asia. Se va a descubrir un monolito, recordando estos 10 años, y personas de distintos credos y de distintas partes de la sociedad plantarán un olivo, símbolo, el árbol símbolo de la paz. Pero, como digo, no solo la paz que queremos en Ucrania y en tantos otros lugares, sino la paz que nos invita a tenerla en cada ciudad, en cada pueblo, y sobre todo en cada familia. A veces, las guerras domésticas son las peores. Entonces, se plantará el solito, y luego sí vendremos a inaugurar esta muestra. que, permítanme, o permítanos, actarnos un poquito, pues estamos muy orgullosos de ella, donde reunimos un centenar de objetos, desde la adolescencia de Bergoglio. Tenemos cartas y libros dedicados a amigas, conocidos de él, cuando él tenía 17 años. No solo no era sacerdote, sino todavía no tenía detenida su carrera, su vida. Recordemos que, primeramente, era química, y ya muy grande. Luego hablamos del Bergoglio, al obispo y al subispo de Buenos Aires. Acá, no sé si la cámara está, acá está su faja de obispo o subispo de Buenos Aires. Luego llegó el cardenal. Recordamos cuando ingresa el conclave. ¿No? El conclave primero, el que dio Benedicto, y luego, ocho años después, el que lo elige antes. Aquí tenemos, en los nodos, su solideo, el gorrito jurado. Y después, ya como papas, sus encíclicas, medallas, rosarios, acontecimientos históricos, como fueron la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, el Año Santo de la Misericordia que él detectó en el año XVI. Pero todo eso se inició con una primera misa, que antiguamente se llamaba la misa de coronación, o es la misa de inicio de un cotificado. Los que recuerden eso, ya no el Papa luce una corona, sino una mitra, que es ese sombrero de los turismos. Bueno, el sombrero, esa mitra con que fue investido y ahí inició sus cotificados, tenemos el honor de que no está en Roma, no está en Londres, no está en París, en Nueva York, como en Buenos Aires. Está en esquinas corrientes. Mirá. Qué maravilla, Fernando. Una muestra de lujo, realmente, una muestra de lujo. Realmente, sí, nos llenan de satisfacción, como digo, es una muestra que queremos visitarla a los turistas, a los turistas que nos visitan, a los correntinos que se quieran acercar. Y bueno, yo sé que está la intención donde dice que estamos dentro de esta muestra, luego, siga a la ciudad de Corrientes. La intención está, esperemos que se quede. Bueno. Me revito. Hoy, como recordamos hace diez años ese momento donde estábamos en el mismo, también hagamos un poquito una retrospectiva personal de qué hicimos durante estos diez años de las enseñanzas que el Papa, más allá de la religión, sino como hombre ha dado a los hombres. Yo lamento muchas veces hablamos del Santo Padre a través de lo que hizo un periodista o de lo que comentó que le dijo cuando yo pregunto hagamos cuántas veces esas cosas que comentamos la hemos escuchado directamente de la boca Papa de Dios porque es la palabra que está en el luego los conocidos muchas veces tenemos un Papa Fernando muchísimas gracias la verdad que esta vez va a ser una muestra de lujo ojalá que podamos también contar con esta muestra aquí en Corrientes Capital y si no invitar a la gente para que pueda asistir y disfrutarla porque realmente hay objetos de un valor incalculable incalculable preciadísimos gracias a vos por siempre tener el corazón abierto para compartirnos y para brindarnos tanto conocimiento que tenés muchas gracias y bueno prontamente nos vamos a volver a comunicar y que sea todo un éxito el corazón está abierto para todos ustedes y para el programa tan lindo y que nos tiene el corazón a todos que es María de Dios hasta la próxima un beso grande a toda la gente de esquina gracias que muestra realmente no sé fantástica con esos con esos detalles que hacen parte de la historia del Papa Francisco con esos objetos de tanto valor histórico de tanto valor conceptual la verdad que un gusto y bueno esperemos que llegue también a la ciudad capital este recorrido y hoy en esta fecha histórica como lo decía Fernando y que nos deja esta reflexión pensar qué hacía cada uno diez años atrás en un día como hoy en un horario como el de ahora y qué hicimos a lo largo de todo este tiempo cuál fue también nuestro camino en estos diez años cuál fue también el legado que cada uno desde su lugar va dejando a la posteridad nos vamos a una pausa pequeñita y a regreso vamos a estar conversando con la licenciada de nutrición Gabriela Basterra ya volvemos a la ¡Suscríbete al canal!